Se escuchan los pasillos del Congreso que se está negociando un acuerdo para salvar a George Jackson de la acusación constitucional y este acuerdo sería entre algunos de RN y el gobierno que pidiera a cambio de RN salvar a Raúl Torrealba, exalcalde de Itacura, a cambio de salvar al ministro Jackson. Estemos atentos a qué ocurre con esa acusación constitucional y cómo vota especialmente Longstown. Queridos amigos, por favor ayúdenme a difundir esto que es clave y este es de los videos más importantes que voy a hacer desde que me metí a TikTok. Quiero pedirles que estén muy atentos a cómo va a votar el conglomerado de Chile Vamos y más frente a la acusación constitucional contra el infame de George Jackson este jueves en la Cámara de Diputados. Se necesita una mayoría simple que equivale más o menos a 78 votos. Digo que hay que estar atento porque hay rumores y uno insisto tiene información privilegiada muy de adentro de que hay algunos querubines que quieren o están negociando por abajo por migajas como siempre para salvar a Jackson. Jackson es uno de los cuatro fantásticos, uno de los ideólogos Lenin Fruna de la etapa que ha terminado con este momento terrible que estamos viviendo en Chile. Esta debacle cultural, económica, política y de toda orden. Jackson es uno de los cuatro nefastos fantásticos junto a Boric por supuesto, junto a Camila Vallejo y junto a Carol Caliola. Estos cuatro chicos que vinieron de las revoluciones estudiantiles, que fueron presidentes también de las federaciones universitarias más importantes, son los que ningunearon los 30 años donde este país creció como nunca había crecido y son los que después cuando tuvieron el timón y el mando del buque dejaron la mega zorra nuclear que tienen en Chile. Esta es una posibilidad única de que Jackson sea, si es que esta acusación pasa a la Cámara de Diputados y va al Senado, donde es muy probable que ahí sí estén todos los votos, de que Jackson sea inhabilitado durante cinco años para ejercer todo tipo de cargo público para poder optar a elecciones populares. O sea, sería el destierro de uno de los tipos más nefastos, reitero este Lenin Fruna, de la política de los últimos años. Ojo con cómo va a votar el conglomerado de Chile Vamos y otras personas, porque vamos a ver si se venden por unas putas migajas o le dan el golpe que realmente hay que darle a este nefasto gobierno, por lo menos en respuesta a toda su soberbia, a lo impresentable de los indultos y a la zorra que tienen en Chile. Mucho ojo, por favor ayúdenme a difundir esto, porque se está frente a una oportunidad única de pasarle la cuenta al pelado donante. Sí, a ese que decía que daba su sueldo a la caridad y entre otras cosas se lo metía al bolsillo, se lo repartía en su partido. Es ahora o nunca. Remember.